Comienza aquí este acto en el que vamos a proceder a la inauguración de la exposición Aulas Abiertas con Arte, una muestra que podrá visitarse en esta zona expositiva del Museo del Enclave de la Muralla, el MUDEN de Molina de Segura, desde hoy y hasta el próximo miércoles 11 de mayo. Esta muestra es la culminación del proyecto cooperativo de Arte Abstracto Aulas Abiertas con Arte, un proyecto que se ha llevado a cabo por parte de los alumnos y las alumnas y también de las familias y de todo el profesorado de las nueve aulas abiertas que existen en Molina de Segura y que cuentan en su conjunto con unos 60 alumnos y alumnas. La iniciativa, la idea que lanzamos y dijimos vamos a dar visibilidad, muchas veces no se conoce realmente lo que es una ola abierta y hay centros que ni tan siquiera como que lo ven muy lejano y era una forma de dar visibilidad y presencia a todos estos alumnos. Que como podéis ver en nuestro logo hay 60 huellas, 60 protagonistas que son ellos, los demás pasamos en segundo plano y que yo solo dar las gracias a todas por la implicación, a las tutoras, equipos docentes, nuestros 60 super mágicos alumnos y que cualquier persona pueda disfrutar, como lo hemos hecho nosotros en este proyecto, realizándolo todo. Muchas gracias. Por esta iniciativa tan bonita, tan enriquecedora para las familias también, para toda la comunidad educativa que ha sido partícipe, son estas cosas las que hacen que Molina de Segura siga siendo una ciudad educadora, una ciudad inclusiva, estamos trabajando para que todos los espacios sean cada vez más rurales, más diversos, más inclusivos y para que todas las personas con necesidades educativas especiales, independientemente de las que sean, puedan tener cabida en esta sociedad. Así que como concejala de Educación, como pedagoga además, estoy muy orgullosa del nivel apto que tenemos en los centros educativos de nuestro municipio y nada, enhorabuena por todo este tipo de propuestas que al final solo hacen seguir alcanzando y seguir avanzando. Un lugar emblemático en el que se puede disfrutar de Molina de Segura y no hay mejor sitio para poder hacer esta exposición que yo creo que merece la pena. También en segundo lugar agradecer fundamentalmente a las familias por el trabajo que realizan día a día y todo lo que luchan para que sus hijos sigan evolucionando, tanto personal como educativamente y sobre todo por confiar en los centros educativos de Molina de Segura a la hora de escolarizar a sus hijos sabiendo aquellas dificultades y sabiendo que va a tener profesionales maravillosos que van a hacer que se desarrollen integralmente sus hijos y por lo tanto que vayan creciendo con la sociedad. Y por último, en tercer lugar quiero agradecer al personal docente y no docente de Molina de Segura de estos nueve centros educativos municipales por el trabajo que realizan día a día para conseguir la plena inclusión de los niños de aulas abiertas. Sois parte fundamental de ese trabajo y yo creo que es un merecido reconocimiento al trabajo que muchas veces altruístamente realizáis para que estas familias se vean seguras y estén tranquilas cuando llevan a sus hijos al colegio.